Buenos días, este ha sido nuestro alojamiento, ayer tuvimos que abandonar la misión de hacer los trekking y vamos a ver si hoy nos da tiempo a ver algunos castillos y hacer la ruta de trekking que quisimos hacer ayer por la lluvia que fue imposible. En la pizzería que tengo justo aquí detrás fue donde nosotros pedimos las pizas anoche para llevárnoslas al apartamento. Cierra a las 9, tenerlo en cuenta, y aquí justo en este aparcamiento que tengo aquí hemos dejado el coche para empezar nuestra ruta de senderismo para ver los castillos. En principio hay cuatro castillos que ver, no sé si nos va a dar tiempo a verlos todos, pero vamos a irlo viendo. Bueno, pues nada, a unos 10 minutos a pie de donde hemos dejado el coche, en el parking gratuito de la pizzería, encontramos ya el primer recinto donde se encuentran los tres primeros castillos. Vamos acercándonos a la oficina de información porque como siempre no sabemos si es de pago o no es de pago, pero bueno, vamos a dar una vuelta y ahora contamos aquí. La entrada a los castillos es gratuita, este que tengo justo aquí detrás es el Castillo Nuevo, y ahora nos vamos a acercar a un mirador que hay allí, en aquella parte, y os enseño los otros dos que queremos ver. Uno de ellos está justo detrás que es el Castillo Viejo, de la Orden Libona, y luego uno que está más alejado, que vamos a intentar coger un teleférico para acercarnos a él, que es el de Crimulda. No sé si se va a ver desde aquí algo, pero bueno, ahora os pongo aquí una imagen. Ese que se ve ahí es el antiguo, que os decía de la Orden Libona, y aquel que se ve ahí al fondo, ahí. Ese es el de Crimulda, que se va con un teleférico. Venga, vamos a ello. Vamos a intentarnos pararnos en las tiendas, que también hay tiendas de souvenirs aquí. Ahí pone billetes, así que gratis, gratis, no es todo. ¡Uy, no se puede entrar! ¡Qué galvareño! Bueno, que al final no era de pago. Ponía billetes que no hemos preocupado, pero no era de pago, se podía entrar libremente. Lo que sí, como podéis ver, el castillo del 1207, de la Orden Libona, está en obra, con un andamio que no deja ver nada. Lo que sí, que vamos a seguir paseando por aquí, por el entorno, ahí en ese pequeño escenario, se celebra el Festival Internacional de Ópera de aquí, de Chigul. ¿Se ve algo que está ahí arriba? ¿Se ve algo? Hay una maqueta, mira qué chula, a ver qué se ve desde aquí. Mira, allí enfrente se ve el castillo de Crimulda, y si os fijáis, voy a hacer zoom, a ver si se puede ver, un poquito más abajo, se ve el teleférico que hay que coger para llegar allí. ¿Vale? Ahí está. Y aquí es la maqueta. Nosotros estamos aquí, castillo de la Orden de Libona, siglo XIII, nos vamos en el teleférico aquí, enfrente, castillo de Crimulda, y nos vamos caminando desde este último castillo a este, que es el castillo de Turayda. Si seguimos viendo alrededor de la torre, podemos divisar incluso, allí al fondo, el último punto de nuestra excursión de hoy, que será el castillo de Turayda. Allí, el castillo de Turayda. Bueno, hemos salido del complejo de castillos de Sigulda, el castillo nuevo, el Newcastle, y el castillo antiguo, que son los restos del castillo de la Orden de Libona. Y a través de este parquecito, cruzando este parquecito, pasamos por esta antigua herdecia fortificada, ahora luterana, y nos dirigimos a la base para coger el teleférico que nos lleva al castillo de Crimulda. Ya hemos dejado atrás el castillo antiguo y el castillo nuevo, y ahora nos hemos venido aquí a coger el teleférico para ir a Crimulda, al siguiente castillo. Todavía nos queda uno más, que es el de Turayda, y así iremos andando. Vamos a ver lo que cuesta el teleférico, espero que esté abierto, que siempre vamos regulando información. Sí que está abierto. Aquí tenéis los horarios, por si os interesa Danil, y vamos a ver el precio. Ya tenemos nuestro billete. Mirad el techo que tiene el teleférico. Es un suceso. Madre mía. Ya hemos bajado del teleférico, y este es el castillo antiguo de Crimulda. No se ve nada. Bueno, el castillo de Crimulda, ya lo habéis visto, que está bastante derruido. Hemos llegado ahora a Crimulda Menos, que ahora es un centro de rehabilitación, y tiene este precioso jardín justo enfrente. ¿No se puede entrar? Mira qué bien. Estos pabellones que tengo justo aquí a mi espalda, se utilizaban para traerlos tuberculosos en verano, para baños de sol y de aire, y estaban totalmente separados y aislados unos de otros. Muy curioso. En el centro de rehabilitación también hay un hostel y un hotel. Al final nos hemos colado dentro del sanatorio, que está funcionando, por cierto, hemos vuelto al castillo antiguo, al que está derruido, y hemos cogido un senderito que hay por aquí, y vamos a ir al castillo de Turaida. Ahora os digo la distancia, que no me la sé. Hemos bajado por una serie de escaleras de madera, que como ha llovido hay hojas y resbala bastante, y vamos a ver ahora una cueva. Menos mal que hoy no está haciendo este día, aunque muy frío, pero por lo menos no hace viento y no llueve como ayer, que tuvimos que dejarlo, y nos fuimos pues a cerveza. Fue un alto en el camino antes de llegar al castillo de Turaida para ver esta cueva, declarada un monumento arqueológico en el 1967. Es una de las cuevas más visitadas y más grandes, según pone la infografía, en los estados bálticos. Bueno, ya solo quedan 630 metros exactamente. El camino hasta aquí, muy bonito. Escalera de madera hacia abajo, luego un trocito más llano, y luego escalera de madera otra vez hacia arriba, entre árboles, muy bonito, muy bonito. Si está mojado, como en nuestro caso, porque diluvió ayer, como ya sabéis, pues tened mucho cuidado porque resbala muchísimo la alcanza. Ya estamos en el pueblo, han sido unos 3 kilómetros y algo entre un castillo y el otro, el sendero bastante fácil, y ahora vamos en busca del castillo. Ya tenemos nuestros tickets del castillo, 6 euros por persona y cierra las 7. La caja la tengo justo aquí, a frente mía. Ahí, esa es la caja. Ya tenemos justo al frente el castillo. Es muy bonito. Bueno, aquí en el castillo hay varias salas que se pueden visitar con infografía. También se puede subir a la torre, que vamos a subir ahora. Y cerca de aquí, una vez que salgamos de aquí del castillo, hay un autobús que nos devuelve a nuestro aparcamiento. El castillo de Turaida fue construido en el 1214 por la Orden de la Espada. Fue residencia del arzobispo de Riga y tiene estas impresionantes vistas del río Gauja. Acabamos de llegar al centro de visitantes del Igazne Natural 3. Vamos a hacer una de las rutas más cortitas, creo que son unos 4 kilómetros aproximadamente, pero ahora os voy confirmando. Aquí tenéis los horarios, por si os interesa venir hasta aquí. Y esta es la caja, que vamos a ver cuánto es, que no lo sabemos. Ya estamos dentro. La entrada han sido 5 euros por persona, 2,5 el coche y son 5 kilómetros. Vamos a ello, que nos quedamos sin luz. Que estamos en el Parque Nacional de Gauja. Nosotros 4, alguna ardilla, algún oso. Ah, y la chica de recepción. Esto será una tienda de subvenida que está cerrada. Yes. Ay, mira qué molina. Están monos. Aquí tenemos, a la izquierda, supuestamente a los linces. Vamos a ver si tenemos suerte. Mírala, mírala. Hola. Yo creo que ha olido mi comida. Que la tengo aquí. Mírala, tío. Bueno, el paseo es muy bonito. El bosque es precioso. Pero que animales. Hemos visto una ardilla. Bueno, y el lind. Y un lind. Yo creo que hasta ahora, que es que es bastante tarde para ellos. Que están en semilibertad. Pues saldrán un poquito más. Creemos nosotros, que no somos expertos en la materia. Que saldrán más por la mañana. Que es cuando les echan de comer y todo eso. Así que si podéis, venís por la mañana. A ver si tenéis más suerte que nosotros. Sí, ahí, venga. Ahí está. Bueno, ahora toca ver las lechuzas. Que creo que he visto uno por ahí. Vamos a ver si la pillamos y no la espantamos. Hola, colega. Ya hemos visto las ardillas. Y ahora vamos a ver si podemos ver los osos. Aunque eso está más complicado. Pero lo vamos a intentar. Según la infografía, el oso está a 130 metros. Pero eso lo digo yo de mucho a bastante. Hibernando. Se supone que aquí es donde están los. Pero yo creo que están hibernando, dadas las fechas que son. Y el frío que hace. Bueno, pues ahí tenemos el alce. Pero es que no se ve nada. Es que está tumbado. Hola, colega. Levántate. Y anda, bonito. Te has puesto donde más árboles hay. Aquí sí te vamos a tener suerte. Que aquí hay mucho. Vamos a ver si las podemos fotografiar. Esta es la jaula de los castores que están con los hibernando en el mismo sitio. Aquí habrá que venir por la mañana. De todas maneras, bueno, nada más que el entorno. Bueno, el entorno es muy bueno. Merece la pena. ¿Ya hay alguno? No hay nada dentro, ¿no? Está en el pie. Está en el pie. Bueno, chicos. Hasta aquí nuestra visita al Parque Nacional de Gauja. Y en concreto a este trail. Que terminamos viendo este último animalillo. Hemos llegado a Riga y este es nuestro restaurante, paz, cervecería y música en directo. Hasta la próxima. Bueno, aquí tenemos la meatball. El risotto. El risotto. El risotto. Estos son costillas. Y venga, la joya de la corona. Voy a trincharlo. Va a intentarlo. A ver qué pasa. Madre mía. Para el siguiente viaje, quiero un dron. Ni de coña. Que sí. Mira, es como si tuviera un dron. Igualito. Chau.